La armonía, la alegría y el saber son tres de los enormes rasgos que tiene y emana la guapísima actriz Marlene Favela. Con ella realmente nunca hay una mala actitud o una mala cara. Absolutamente con ella todo tiene razón de ser, incluso las cosas que son menos agradables. Tras su separación con el padre de su hija George Sealy, fueron muchísimos los rumores que salieron a la luz acerca del motivo de su divorcio. Ahora ha pasado casi un año y medio desde su ruptura y Marlene Favela habla un poquito más alto y claro. Ella nos habló un poco a través de una nueva entrevista de su vida antes de convertirse en mamá. Junto con Yomar y Goizo, la actriz habló con mucha firmeza, sinceridad y mucha coherencia de esa persona que ocupó su corazón durante un buen tiempo. Cuando conocí al papá de mi hija, yo fui muy feliz con el papá de mi hija. Marlene quiso aclarar que aunque ella junto con George Sealy no pudieron ser felices estando juntos, al final le dio el regalo más hermoso que ahorita tiene su hija Bella. La relación entre ambos terminó como la de muchos famosos, pero Marlene se ha quedado con todos aquellos hermosos recuerdos, además de por supuesto a su preciosa princesa. Al día de hoy, a pesar de la separación, parece ser que la relación con su expareja está muy bien, sobre todo por el bien de su hija Bella. Marlene contó que a pesar de que ambos viven en casas diferentes, los dos están haciendo todo lo posible para que Bella no resienta la falta de su padre. Marlene explica que durante todo este tiempo ella ha tratado que Bella sea una niña feliz, que tenga el amor de sus padres por igual y que ella tenga todo lo que necesita por igual. Marlene Favela reveló algo súper importante. Ella dijo en pocas palabras que Bella es su prioridad por encima de ella misma. Y decir eso suena muy fácil, pero es un trabajo de todos los días. Por supuesto que Bella ocupa la mayor parte de su corazón, pero ¿acaso Marlene no quiere tener otra pareja? Marlene comentó que si aparece ese caballero precioso, guapísimo, hermoso, con dinero, buena gente. Por supuesto que las puertas están abiertas, pero aún así mencionó que su prioridad siempre será su hija, que ella no quiere quitarle tiempos, momentos y absolutamente nada. La persona que llegue me acepta con el paquete completo y además no solo me acepta. Por ahora Marlene Favela dio a conocer que se encuentra sumamente feliz al lado de su pequeñita y por supuesto con su misma compañía. Marlene dio a conocer que el quererse a uno mismo también es su máxima prioridad, precisamente porque quiere ponerle eso como ejemplo a Bella. Nunca está de más un compañero, no me hace falta y no estoy cerrada, y sí. Pero eso sí, si llega ese hombre perfecto para Marlene, bienvenido, ahí están las puertas, pásale si quieres. Si no llega, pues Marlene está igual de contenta y fascinada con Bella. Y es que es cierto, Marlene con esta pequeñita ya tiene todo el amor del mundo y más. Desde un inicio quedó a conocer su separación con George. Marlene dijo que ella sería cargo de Bella al 100%. Por lo mismo, hemos visto que Marlene ha sido una mujer sumamente trabajadora y no se rinde para nada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.